Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a ver la siguiente partida entre Gata Kamski y Anatoly Karpov. Karpov ya sabéis que fue campeón del mundo y Kamski fue un claro aspirante. Finalmente no lo consiguió, pero es un jugador de la elite y aún va a torneos y gana porque es un jugador brillante. Este es el número 46, punto número 46 del libro 101 estrategias ganadoras de Angus Dunnington. Titulado la receta de Karpov contra el peón de Dama aislado. Yo creo que es muy interesante para quien juega contra el peón de Dama aislado ver cómo lo hace Karpov. Para mí es una forma muy buena de hacerlo, ahora veremos. Contraposición al bloqueo estereotipado. Como veis esto es una provocante. Se da en este caso ya el peón de Dama aislado. 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 Y observando aquí la posición, esta es una posición muy típica del peón de Dama aislado. Vamos a ver las ideas. Y vamos a ver cómo juega aquí el negro. El blanco tiene todo lo normal de un peón de Dama aislado. Quizás la única cosa que yo veo distinta a como igual otras veces ha sido, es que en lugar de caballo de 4, intentar buscar un caballo en E5 y el álfil en G5. Y meter al álfil de D3 igual para en D1 en un momento dado para poder alinearlo con la Dama. Lo que creo que intentan hacer aquí es que si cambian el caballo, alinea la Dama inmediatamente. Porque hace Dama por E4 y tiene problema. Lo que pasa es que no es la solución. Si aquí se hace este caballo por D4, que es otra idea también. Bueno, sabemos del otro tema, que es que este peón que no acaba de estar defendido, sería una mala jugada. Porque tras caballo por D4, Dama por D4, álfil C3. Y activar a ese álfil en contra del roque. Tras Dama D8, caballo por F6, álfil por F6 y torre DFA D1. Y aquí la ventaja blanca es ligera, pero es consistente. Por eso no sirve comerse ese peón tampoco. Y vamos a ver la jugada que hace aquí el negro. La jugada del negro es este Dama B6. Es una jugada muy curiosa. Esto fue en el campeonato de la FIDE de lista en el 96. En la segunda partida del encuentro, Karpov jugó álfil D7. Aquí en lugar de esto, Karpov había jugado en la jugada 12 este álfil D7. Incitando a jugar la atrayente torre de A1. Sin embargo, el campeón volvió a realizar una buena exhibición contra el pindadme aislado. Habían jugado a esto, pero igual él prefirió en este momento cambiar a esta otra línea. Un Dama B6. Sí, sí, yo con A3. En caso de KxF6, sería álfil por F6. Y tras Álfil E3, Kb4 daba una igualdad. Esta es una muy buena jugada. Pero daba una igualdad, ¿no? Se está tocando al álfil. Básicamente aquí, con esta jugada, lo que evita es que se alineen Dama y Álfil contra el enroque. De forma que el Álfil no tenga que venir a B1. Entonces, de esta forma, si quiere alinearse de alguna forma, el Álfil tendrá que venir a B1 y la Dama a E4. Pero igual no les conviene dejar esta torre tan pasiva. Una torre aquí tan encerrada. Por eso, optar más bien por este A3. Aquí se hizo Álfil D7. Sigue con la misma idea. Está amenazando B2, pero está amenazando también Torre D8. Alguien me preguntará, pues, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se come al peón? Si Dama por B2 es una mala jugada porque tiene Dama por F6, Álfil por F6 y Dama E4. Y ahora ya ha conseguido alinear Dama y Álfil en buenas condiciones. Y tras G6, torre Df a B1. Y ahora, si os fijáis, además de eso, esa Dama queda encerrada. Y se está ganando. Si en lugar de Álfil por F6 comen con el peón, ves por idea. Entendiendo que no pasa lo mismo. Torre a B1, caballo por D4, amenaza a la Dama. Toda vez porque no es posible aquí hacer esta jugada de modo que ganemos un tiempo porque tendrían F5. Entonces, no serviría igual. Entonces, torre a Fb1, caballo por D4, Álfil por H7, H8, caballo por D4, Dama por D4 y Dama H5. Y aquí el blanco también estaría con una clara ventaja. Entonces, estas dos líneas yo creo que explican bastante bien por qué no se debe comer ese peón. De todas maneras, no es un peón que tenga muy buena pinta. Pero en esa situación sobre todo. A3 y Álfil de 7, como hemos comentado. Lo dice aquí, preparándose para llevar la Torre de Dama a la columna D a fin de fiscalizar el peón D. El objetivo de la presión sobre el peón de B2 es solamente perturbar el desarrollo de las blancas. Así que las negras no deben volverse avariciosas, como hemos enseñado en el momento. Continúa con Torre de AD1, intentando defender o sobre defender ese peón. Torre de AD8, caballo por D6, Álfil por F6, D4, amenaza al mate, en H7. Por eso está este G6, evitándolo. Y después de Álfil e3, intentando molestar a la Dama, caballo 7 es una muy buena jugada. Ahora, después de ese caballo 7... Después de ese caballo 7, ahora las negras sí explotan el indefenso peón en B2 para replicar a D5 con DxB2. O sea, están diciendo que si se hace este D5, Dama por B2. ¿Por qué? Pues porque se amenaza esta torre. Ya sea cambiar la Dama por las dos torres, que podría ser una opción, como simplemente apartar la Dama en un momento dado y comerse la torre con el Álfil. Apartar la Dama en una posición en que amenaza otra cosa. Por eso, aquí tras caballo E7, en lugar de hacer D5, pues se juega este caballo E5. Caballo F5. Esta para mí es la jugada clave. Es decir, preparan de una forma la posición en la cual Karpov acaba atacando con el caballo que una jugada antes está bloqueando, ahora acaba por atacar a ese peón. Las debilidades hay que fijarlas y atacarlas. Y aunque parezca de alguna forma que la casilla de D5 es una debilidad para el blanco, no lo es tanto. Entonces es más el peón en este caso. Caballo C4 molesta a la Dama. A ver un momento, hace un comentario con caballo F5. Dice, ¿cuántos jugadores hubiesen plantado ahora mecánicamente el caballo en D5? Claro, es lo que os digo. En lugar de hacer esto, ¿cuántos hubieran hecho tranquilamente este caballo en D5? Pensando que eso era algo. Pues es que no es nada realmente que afecte al blanco. Durante años, el simple bloqueo del peón de Dama aislado se ha considerado una estrategia sólida. Si bien no ambiciosa. No obstante, la receta de Karpov es mucho menos acomodaticia. Pues más que concentrarse con contener al peón de D, las niñas son las otras por usar el caballo para atacarlo, que es el caso. Este caballo F5, ¿no? Caballo C4 molesta a Dama y ahora este Dama a6. Otra muy buena jugada. Cambiando de una diagonal heterodoxa a otra. Ahora se responde a caballo E5. Ahora sí, caballo E5. Se contesta con alfil B5. Que de todos modos es el plan de las negras. De ahí la siguiente jugada de las blancas. Bueno, como ya vimos en el tema del bloqueo estereotipado, las negras muchas veces intentan cambiar ese alfil. Pero no es cambiarlo por cualquier cosa. Este es un error a veces que se cometen cuando uno trata la estrategia, en que muchas veces uno dice, y ahora quiero cambiar este alfil. Y cambiarlo es cambiarlo por cualquier cosa. No, lo quiero cambiar por otra cosa muy concreta, por el alfil de casillas blancas de otro. Como es el caso, ¿no? Por eso ahora, después de dama 6, juegan este A4. Alfil C6, activa su alfil. Ayuda a bloquear mejor el peón. Molesta la dama, le gana un tiempo. Ahora bloquea con el alfil mejor en D5. Y ahora viene este caballo D5 molestando a la dama. ¿Qué hubiera pasado aquí si juegan algo como G4? Pues el problema es que viene jugada G5 y el negro está ligeramente mejor. Ligeramente mejor. ¿Por qué? Pues porque si analizamos, la mejor jugada es este dama C7, por lo que veo, pero tras torre C8, dama D7, y vendría un alfil por C4, o alfil por C4, y igual se ganaría aquí algo, ¿no? Alfil por C4, alfil por C4, torre por C4, G por C5, y torre C8. Y bueno, aquí la ventaja de las negras es clara, no hace falta darle muchas vueltas más. Por eso tras alfil D5, con este caballo D5, que sigue molestando a la dama. D6 de nuevo, alfil por F5, E por F5, bueno, el negro ha doblado, o sea, el blanco ha doblado penos del negro, pero ¿a cambio de qué? A cambio de la pareja de alfilas, no en este caso, y el peón de aislado está muy a merced. Torre D2, alfil G7, bien colocadito, H4, torre D8, dama G3, torre C8, el caballo se va de 7 molestando a la dama, dama C6, el caballo se recoloca a C5, una muy buena maniobra de Gatakamsky, con ese caballo, B6, tiene que volver, dama C7, A5, ahora va a hacer la ventura lateral, busca, bueno, como solemos decir, hemos visto, hay unas, busca blanco contra juego, ¿no? Torre 4, es una otra muy buena jugada, Madden Karpov, ¿no? Jugada Madden Karpov, poniendo de relieve las relativamente nuevas debilidades blancas en el blanco de rey, el alfil D5 domina, y yo creo que ese es un poco el tema, si fijáis, en casillas blancas aquí hay un problema, entonces se está amenazando meter a la torre aquí, si ahora por ejemplo hacen a por B6, por poner algo, torre G4, torre por A7, la dama se aparta, dama H3, por el peón, nos hacen este F3, alfil por D4, alfil por D4, dama por D4, torre F2, alfil por F3, y aquí, si dama por F3, dama por A7, ¿no? Y aquí, el negro está ganando, tiene calidad de ventaja, tiene dos peones de más, perdón, un peón de más, que me equivocaba, y el negro está ganando. Por eso, con torre 4, no hacen a por B6, sino que hacen este caballo F4, intentando bloquear la acción de esa torre. Bueno, B5, el negro no le interesa esa simplificación de peones, y dejarle margen al blanco, en el blanco de dama, ¿no? Torre H1, y ahora, torre de D1, perdón, y dice que no te sigue la captura en D5, únicamente consigue que otra pieza más poderosa ocupe el lugar del propietario, ¿no? anterior, es decir, si aquí hacen caballo por D5, sigue con dama por D5, y queda la dama súper bien puesta, ¿no? Por eso, torre de D1, y después, el C4, veis que ese alfil está bien apoyado, está tocando cerca del rey, torre de D1, H6, una muy buena jugada, este H6, también, bueno, se propone a seguir hostigando al adversario, ¿no? Igual, en el momento de hacer un G5, no permitir un salto de caballo, una maniobra de caballo, y que el caballo se coloque en G5, torre C3, B4, buena jugada también, torre C2, torre C6, la torre se coloca en C1, alfil B5, propone, no hay ningún problema en buscar el cambio de torres, no sería un problema para el negro, y la C6, H2, D7, bien, con la dos reyes, torre por C6, alfil por C6, torre C4, y alfil en F8, defendiendo, el prende B4, aquí se hace caballo de 3, por parte del blanco, está amenazando a hacer un caballo de 5, y aquí se hace dama de 6, dice que es un ligero error de posición, un ligero error en posición dominante, lo más preciso era esta otra línea, en lugar de dama de 6, que era un poquito mejor, este dama de 5, y tras, torre C1, ya que si en este caso, se hace caballo de 5, sigue con torre por E5, torre por C6, torre por E3, ¿por qué? Porque después de comienzo a este peón, si les diera por comer, nos comeremos la torre, y aquí estaremos con una pieza de mar, por eso, torre por C6, después de caballo de 5, torre por E5, torre por C6, ahora torre por E3, y estamos en las mismas, ¿no? Porque estamos atacando a la dama, y estamos atacando a la torre, y el negro está ganando completamente, un tema táctico, un tema táctico, lo que resuelve aquí la situación, con este dama de 5, es un pequeño error, sí, pero bueno, yo creo que, tenía en mente aquí Karpov, ganar, tenía claro su plan, y salió este camino tan seguro, no le hizo falta pensar tanto, de 5, dice adiós a su pleno de ameslado, en este caso, vinamos a otra línea, que es este, torre C1, tras lo cual, sí que es verdad, que mantiene el pendiente de ameslado, pero tras alfil de 6, alfil F4, torre por F4, caballo por F4, dama E4, y aquí, el negro está ganando, ¿no? porque está presionando mucho, a este caballo, puede venir un G5 en un momento, si hace falta, para seguir reforzando, y esta casilla de B2, está en muchas líneas, indirectamente relacionada, tras dama E6, D5, devuelve el peón aislado, con tal de, solucionar algunos problemas, alfil por D5, torre por D4, si aquí en lugar de esto, juega, alba E5, sigue, alfil de 6, tanto caballo C5, es que es complicado, tanto caballo C5, como caballo F4, se responden con este alfil de 6, y con los dos, es ganador para el negro, por eso, torre por E4, quita la máxima presión, aspira a llegar a un final, donde pueda rascar unas tablas, es lo que intentan aquí, alfil por E4, y ahora aquí, alfil por A7, recuperando ese peón, de alguna manera, ¿no? Si, si aquí se hace, alfil C5, pues también, el negro, en esta otra línea, con alfil C5, el negro también está, con una clarísima ventaja, pero bueno, se juega alfil por A7, ganando ese peón, intentando buscar ese contrajuego, y tras alfil de 6, caballo F4, si aquí hicieran algo como F4, el problema, el problema es que, tras dama D7, estén amenazando al alfil, indirectamente al caballo, y tras alfil D4, alfil por D3, tras dama por D3, alfil F4, G3, y alfil D5, clava ese alfil, y están las negras, ganando, ganando directamente, entonces, F4 no es posible, entonces, opta por este caballo F4, tras dama D5, aquí vino una muy mala jugada, que fue este caballo H3, ¿por qué? Ahora vamos a ver, ¿por qué? ¿por qué este caballo H3, en la jugada, en la jugada de las blancas? Si en este caso, si en este caso, qué sé, bueno, claro, es que aquí lo mejor es esto, básicamente es esta, juegan este D7, y se acabó, así que no tiene más, es lo que juegan, se acaba porque, están clavando la Dama, si quieren tapar bien, pero este alfil está cayendo, o sea, tendrán que tapar, y no puede defender las dos cruces a la vez, y no puede apartarse, entonces aquí, la mejor va a ser un F4, tras dama por A7, tiene que tener una pieza de ventaja, y poco más se puede hacer, poco más, pues bueno, espero que os haya gustado, yo, las partidas de Karpov, creo que hay que mirarlas, y hay que conocer muchas de ellas, porque muchas son, pura técnica, Y yo creo que esa técnica, tan depurada, tan avanzada, tan buena, hace que, que es un jugador que merezca la pena mirar, y remirar, pese a que, a otros campeones del mundo, se les ha dicho siempre, que han sido los mejores, o que son los mejores de la historia, yo, tengo una cierta debilidad, personal por Karpov, a mí siempre me ha encantado, y una vez, escuché un comentario que decía, de Karpov, el ajedrez fluye, y realmente, cuando él estaba en aquellos momentos, no sé si llamarlo inspiración, o lo que sea, yo creo que era un juego, que con poco, con muy poco, podía resolver partidas, y también era capaz de hacerlo, también de forma violenta, si era necesario, pero no era, no era su estilo, era el estilo, llamado de la boa constrictor, donde, poquito a poco, con una mínima ventaja, con una casilla débil, con, con un cuadrito, con una diagonal, con un, con una cosa mínima, Karpov era capaz de ir, masticando el garbanzo, hasta, hasta conseguir llevarse el gato, al agua, sí que es verdad, que como en esta partida, a veces, golpeando algunas líneas, que igual, lo hubiesen llevado a la victoria, un poquito antes, bueno, pero, pero llegaba, llegaba, incluso se ha mirado, se han realizado sus partidas, y hay momentos, en que tiene, un elo, de tres mil y pico, de puntos, no, a nivel de, a nivel de, de juego, es un jugador, súper brillante, súper brillante, tuve la oportunidad, de que, me firmaron una revista, en, unas simultáneas, que había en Tarragona, y, encima, era una persona muy amable, y, muy buen trato, y, muy bien, pues bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.